El hijo del perro aguayo fue formado como un atleta desde muy pequeño, finalmente debutó en un evento de AAA en 1995 y el mismo año ya se encontraba ganando su primera lucha de apuestas al arrebatarle la máscara al pico. En su ascenso también ganó las cabelleras de El Cobar, El Tejano y El Dambo, las cabelleras de los hermanos Dinamito, Negro Casas, Universo 2000 y la de su compadre Héctor Garza con quien hizo historia al fundar Los Perros del Mar. El momento más significativo en la carrera de Pedro para mí fue la creación de su empresa Los Perros del Mar. Tanta importancia tuvo que la Triplemanía número 22 fue llamada La Perromanía. Tras su retorno a AAA logró el Rey de Reyes 2012, la Copa Triplemanía y por supuesto la cabellera de su acérdimo enemigo, El Cibernético. Pedro para mí fue irreplazable, imparable. Pedro fue exitoso, fue sobresaliente, fue un líder nato. El 21 de marzo de 2015, el inigualable Pedro Aguayo Rodríguez, el hijo del perro aguayo, se adelantó en el camino. Tras de sí dejo un hueco imposible de ir nadie, el del compañero, el de David y sobre todo el del ídolo del pueblo. El hijo del perro aguayo vivirá siempre joven y fuerte en la memoria de sus miles de aficionados, que no me olviden, que lo llevan consigo al grito de, ¿dónde estás perro? Bienvenido al Salón de la Fama AAA, hijo del perro aguayo. Más dedicados para alguien que está allá arriba, para Héctor, compadre, esto es para ti. Pedro, fuiste el mejor hijo que Dios me pudo dar. Estoy muy orgulloso de ti. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!